Gran Casino de Ceuta les ofrece la voz del faro. Buenos días, bienvenidos a este jueves primer día del mes de octubre. Disculpen que llegamos con un poco de retraso, pero había mucha circulación en la ciudad, por eso hemos llegado tarde. No, bromas aparte. Siempre desde el 89.8 de su FM y a través de 3W el faro digital, le llega todas las mañanas. Este tiempo que tenemos para comentar, informarles y opinar sobre las noticias que ayer acontecieron en la ciudad. Como ustedes saben, nunca estoy sola y en este caso hoy también me acompaña, buenos días Rafael. Hola, buenos días. Decía que era por un problema de tráfico. No, es un problema de organización del personal de esta casa, que sabe que hay que empezar ahí cuarto y que por motivos desconocidos y que no voy a permitirlo, pues empieza más tarde. Bueno, dicho esto y pedido disculpas a la audiencia, vamos de lleno. La noticia ya saltaba a las ocho y media de esta mañana, ayer lo anunciamos, que la jueza ha paralizado el sorteo que esta mañana iba a darse lugar para que 370 personas tuvieran ya adjudicadas su vivienda. Estamos esperando contactar con Rocío, que ha estado esta mañana, porque como bien sabías Rafael, Néstor García, el consejero de Fomento, ha comparecido a las once para hablar de este parón. ¿Podemos llamarle judicial? No, no, la juez no ha parado nada. El sorteo de hoy ha parado, ha dado cinco días para declaraciones. Bueno, ha dado una providencia judicial de cinco días y si no es recurrible se celebra el sorteo. Lo que me temo muy mucho es que lo van a recurrir por parte de algunos de los afectados, ¿no?, o por la asociación que se ha creado o por cualquier particular. Y entonces decidirá ya la audiencia y la audiencia, si le da la razón a la ciudad, pues se hará el sorteo. Pero esto lo único que hace es retrasar, retrasar. La audiencia no ha dicho que no se celebre el sorteo porque ha encontrado indicios de que no se puede celebrar, sino que está dando los trámites oportunos y obligatorios para que se cumpla la vigente ley que en estos casos existe. Cinco días no es nada, se puede esperar y el sorteo está preparado para celebrarse dentro de cinco días. Si alguien no recurre, si recurre irá al órgano superior, que es la audiencia, y la audiencia decidirá en qué sentido se tiene que hacer. Y no me aseguro que decida que se haga el sorteo, puesto que es lo más transparente y lo más normal. Pero no podemos decir que la jueza ha paralizado el sorteo. Bueno, vale. Quizás el tema parón o paralización no sea el correcto, pero lo que sí es cierto es que esta mañana las personas que pensaban que esta tarde se iba a celebrar ese sorteo se van a tener que esperar esos cinco días de alegaciones y luego, vamos a ver, tú apuntas que crees, que piensas que va a haber alguna alegación y en ese caso también la jueza tendrá que decidir, ¿no? No, no decide la jueza. Cuando se alega va al órgano superior y, por lo tanto, el que decide ya no es la jueza, la instructora, sino es la audiencia y la audiencia puede tardar 15 días como puede tardar un mes. Y ya después no hay más recursos. Después ya la audiencia dirá que se celebre el sorteo o que no se celebre. Pero ya no dependerá de la jueza. La jueza ha terminado ya sus funciones, puede seguir con lo que creo oportuno en cuanto al tema de otro tipo de delito que nada tiene que ver con el sorteo, sino buscar la fuente y los fundamentos de por qué esa lista llegó, por qué la publicó un medio, etcétera, etcétera. Pero eso es otro tema que nada tiene que ver con los plazos para los que se celebre o no se celebre el sorteo que es lo que ha solicitado, en este caso, el gobierno de la ciudad. ¿Tú te lo imaginabas esta...? Sí, eso es normal. Hay que imaginárselo porque la juez tiene que dar unos pasos jurídicos legales en derecho y, por tanto, no se iba a salir de sus obligaciones jurídicas. En este sentido, no iba a decir, bueno, pues estimo conveniente que se haga el sorteo o que no se haga, porque podía recurrirlo cualquiera. Ahora lo que ella hace es dar los plazos obligados para que si hay alguien que tenga intención de recurrirlo, pues se recurra y si no la hay, pues entonces se celebre el sorteo. Bueno, como te estaba diciendo a ti, Rafael, y a los oyentes de Copeceuta, estamos esperando de ponernos al habla con Rocío, porque ella ha seguido esta comparecencia, pero exacto, cuando entres y te parece vamos a cambiar de... Exacto, así seguimos con otro tema y no perdemos más tiempo. Ayer teníamos y comentábamos el pleno que cada mes se celebra en la ciudad y habíamos hablado que se había aprobado el calendario laboral, pero ya que ayer lo abordamos este tema, y si te parece vamos a otro punto, y el que tú también habías comentado, el de Cepsa. Bueno, yo creo que lo que ayer pidió... Se va a personar. Sí, lo que ayer pidió la oposición, concretamente el PSOE y también lo pidió Caballa, es que, bueno, que qué pasaba con el expediente que estaba abierto en cuanto al ofertido y el perjuicio medioambiental que ocasionó César. Ayer lo que se dio un paso importante y valiente, diría yo, por parte del consejero de Medio Ambiente, en decir que no solamente se ha abierto expediente, que están pendientes a que se pronuncie el juzgado, pero que se van a personar también el ayuntamiento. O sea, ¿qué significa esto? Que por fin el ayuntamiento, aparte de cumplir con su obligación, se siente perjudicada el litoral medioambiental de Ceuta, y como parte perjudicada se va a personar en el expediente. Yo espero que esto, pues, siga su curso, cada uno cumplan, y que no tenga que ser a petición de los ecologistas o a petición de la oposición. Tenía que haberlo puesto en marcha y personarse por una decisión no tomada en un pleno, sino tomada por parte del propio gobierno, porque el daño es grande. De ahí la extrañeza mía de ayer, cuando lo comentamos, o antes de ayer, de que aquello tuviera parado, y yo me atreví a comentar, quizás excesivamente, pero como lo pienso, lo digo, de que, hombre, como es una multinacional, parece que nadie quiere tocarla, ¿no? Bueno, precisamente porque una multinacional hay que exigirle más, porque tiene muchos más medios, lleva muchos años, y hace un gran negocio en Ceuta con el suministro de fuel y de gasolina. Y bueno, Carreira, el consejero de Mediamente, ayer dijo que no se pensase que desde la ciudad se ha pagado, ha salido dinero para la limpieza de ese vertido. O sea, que eso imagino, como no se quiere decir, que no va a... Es importante. ¿Quién paga? A mí me da igual que la empresa haya puesto 50 hombres a limpiar las playas. No, no. Es decir, aquí no estamos hablando quién tiene que pagar. Aquí lo que estamos hablando es quién ha cometido el delito. Y qué soluciones se le ha puesto para que no vuelva a ocurrir. Porque hemos tenido la suerte de que son unos vertidos pequeños. Pero si esos vertidos se hubiesen multiplicado por 10, el daño hubiese sido irreparable para nuestras costas y nuestra fauna marina. Y nadie sabe, porque nadie lo sabe, qué es lo que hay en el fondo. Porque el fuel pesa y sale a la superficie o no sale. Si se pone sólido, no flota, sino se quedan los fondos. Y ese daño, pues al menos que yo sepa, nadie ha dicho cuánto es y qué consecuencia tiene para la fauna marina de nuestras costas. Por lo tanto, el que pague o no pague la empresa, ya sabemos que la empresa tiene dinero para pagar y para callar bocas. Pero aquí no se trata de que lo pague. Aquí lo que se trata es que se le diga, primero, que pague las consecuencias de haber cometido una infracción importante en medio ambiental. Y segundo, que ponga los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir. Y que yo sepa, hasta ahora no se ha reparado esa tubería, sino que sigue inutilizada. Ni se ha sustituido por otra, ni se ha reparado. Bueno, vamos a hacer un alto momento, si te parece, Rafael, porque tenemos Rocío al teléfono. Rocío, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Bien, ¿tú cómo estás? Pues mira, acabamos de llegar a lo mismo de la rueda de prensa que ha ocurrido esta mañana el consejero de Fomento, Néstor García León, para valorar esa decisión judicial que de momento no permite hoy celebrar como tal el sorteo, pero que sí representa que el procedimiento que ha iniciado la ciudad y en vicesa para la adjudicación definitiva de la promoción de Loma Colmenal, pues es el correcto y es el legal, ¿no? El consejero, recordemos esta mañana, pues que la jueza que instruye la diligencia del caso, que se llama Raquel Luchini, pues ha dicho esta mañana un auto, que aunque permite la celebración del sorteo de 249 de 300 de las 17 viviendas, da un plazo, cualquier decisión, cualquier auto judicial no es firme, entonces da un plazo de cinco días a las partes para que presenten alegaciones, ¿no? Bueno, una vez que transcurra ese plazo, se presentarán las alegaciones que consideren convenientes, si es que hay alguna, ¿no?, por parte de las partes que se han presionado en el proceso y ya resolverá la audiencia provincial, ¿no? Bueno, en cualquier caso, es muy importante, ¿no?, el contenido del auto, porque, bueno, si queréis lo comentamos, porque, por ejemplo, en el auto la jueza aprecia indicios de criminalidad en la actuación del anterior gerente de 2006, Antonio López, establece, además, diferencias bastante notorias entre los dos procedimientos, el de la lista fantasma, que ya es una definición, no que hagamos, digamos, los medios de comunicación para referirnos a ella, sino que incluso la propia jueza en el auto ya se refiere a esa lista como una lista fantasma, una lista oscura y de origen desconocido. Yo creo que son definiciones que son calificativos, que realmente, bueno, pues ponen distancia, ¿no?, entre el procedimiento, entre ese procedimiento, ¿no?, por llamarlo de alguna manera de la adjudicación y el que realmente inició en Vicesa a raíz de que se publicara, pues, en el diario El Pueblo de Ceuta el pasado 25 de junio, pues, ese listado, ¿no? La jueza, además, apunta que esa lista fantasma no se publicó ni se exhibió previamente en en Vicesa, que tan solo se publicó en ese periódico, algo que califica como absolutamente irregular. Por lo cual, ya os podéis imaginar que la valoración del Gobierno en general, ¿no?, de la Consejería de Fomento, en este caso del consejero, pues, es absolutamente positivo. Ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos también que están esperando, pues, que se celebre ese sorteo. Ese sorteo, como decimos, estaba todo preparado en el pabellón polideportivo de La Libertad para que se celebrara esta mañana, pero habrá que esperar. El consejero lo que se ha mostrado confiado es que en el momento en que ya resuelva la audiencia provincial no va a haber ningún tipo ya de inconveniente, pues, para que el procedimiento siga su curso. Cargará un poco más, ¿no?, de lo previsto. Eso también implica que la entrega final de las viviendas, pues, cargará también, obviamente, un poco más. Ya se nos va el plazo de final de año, pues, ya creo que estaremos hablando. Él no lo ha querido especificar como tal en la rueda de prensa, pero, bueno, si de haberse celebrado el sorteo ya no ahora en estos días, sino cuando inicialmente se tenía que haber celebrado, es decir, a principios de mes, finales de agosto, la entrega de las viviendas iba a ser a final de año, pues, ya podéis imaginar que, en principio, y si todo transcurre, crucemos los dedos, ¿no?, dentro de la normalidad, es decir, que el sorteo se celebrará en las próximas semanas, pues, yo creo que las viviendas no podrían ser ocupadas finalmente hasta primavera. Rocío, entonces, podemos decir que tras este auto del juez el Gobierno se siente más que respaldado. O sea… Claro, efectivamente. Efectivamente, porque, claro, se sabía que iba a ser favorable, pero hasta que esta mañana no lo han leído, que, si no recuerdo mal, ha sido a las ocho y media de la mañana cuando ha entrado… A las ocho y media, sí, pero seguramente cuando la jueza había citado, pues, a la representación legal de todas las partes que están personadas en el proceso, pues, para dar a conocer su decisión y, bueno, entrar dentro, obviamente, de la lógica procedimental, el hecho de que cualquier decisión de un juez puede ser recurrida, ¿no? Y entonces, aunque ella ha dictaminado a favor de la celebración del sorteo y que no ha lugar, ¿no?, esa petición de suspensión cautelar que había pedido la parte letrado que representa a la plataforma, ¿no?, de vecinos, ¿no?, a las personas que figuraban…, aparte de esas personas que figuraban en la lista, aunque ella considera que no ha lugar, pero, claro, una decisión judicial puede ser recurrida y, en este caso, da…, se prefiere que la ciudad no celebre el sorteo, que podría realizarlo, ¿no?, podría haberlo realizado hoy o mañana, ¿no?, pero prefiere que no se haga, incluso la ciudad ha decidido no hacerlo hasta que no se termine, digamos, hasta que la audiencia provincial no resuelva, ¿no?, las alegaciones que se presentan. Si no se presenta ninguna, bueno, pues, yo creo que los plazos transcurrirían todavía mucho más rápido, ¿no?, pero, bueno, teniendo en cuenta, bueno, pues, que hay ahí una parte personal que se opone férreamente a que se celebre el sorteo, bueno, pues, imaginamos, ¿no?, todos son elucubraciones ahora mismo, pero que se volverá a oponer, ¿no?, a su celebración. Pero, en cualquier caso, sí, satisfacción en el equipo de Gobierno, sobre todo por eso, ¿no?, porque ya se pone mucha distancia entre los dos procedimientos de adjudicación, entre el que ha iniciado en Vicesa, digamos, a raíz de la publicación de esa lista y la propia lista fantasma, ¿no?, que ya os comento que la jueza en el auto, pues, la define como de origen desconocido, opaca y absolutamente irregular el hecho de que se publicara tan solo en un periódico, de que no sé si viera en Invicesa y no se publicara en ningún otro sitio, ¿no?, que eso ya, pues, da cuenta de que, efectivamente, que hay uno, que se aprecia, ¿no?, un indicio de criminalidad en la actuación del anterior gerente de esta sociedad municipal. Bueno, pues, entonces, a este punto, si yo no entiendo mal, ahora este proceso va a tener dos caminos diferentes, el que seguirá si se hacen o no alegaciones para estas adjudicaciones y ya el hecho de que se encuentra un delito. Entonces, ya también tendremos que seguir esa otra parte del, digamos, del proceso, porque ya el… Claro, no, pero el proceso sigue su curso. Ahora mismo lo que se estaba determinando era si se podía no celebrar el sorteo, porque había una de las partes que había pedido que se paralizara. Pero, efectivamente, el proceso judicial, la única persona ahora mismo imputada por un delito de prevaricación administrativa, en toda esta situación, es el anterior gerente de Invicesa. Eso es, digamos, el curso judicial, ¿no? Ahora mismo de lo que se determinaba, de lo que se trataba de determinar era si, en inverso en ese proceso judicial, se podía no celebrar el sorteo, pues, para terminar también con un problema colateral, ¿no?, que después, precisamente, pues, que he pasado con esas viviendas que llevan vacía desde hace prácticamente un año, que están ocupadas, que están generando un coste en seguridad, incluso en mantenimiento a las arcas municipales, y que eso, pues, había que resolverlo de alguna manera. Efectivamente, pues, eso va a tardar unos días más de lo que en principio se había previsto, pero desde el Gobierno no se duda que una vez conocido el auto y una vez conocido los términos en los que se refiere la jueza a la lista fantasma y a la actuación del anterior gerente, pues, que no cabe duda de que ese sorteo se va a celebrar antes o después. También ese era el mensaje que querían trasladar a la ciudadanía, porque ese auto se ha conocido esta mañana. Ya había gente esta mañana que aguardaba, ¿no?, en las puertas del Polideportivo de la Libertad, donde se tenía que celebrar el sorteo a partir de las 11 de la mañana. Allí estaba todo preparado. Allí estaban también, en ese pabellón polideportivo, tanto el consejero de Presidencia y Gobernación, Jacoba Chuel, como la gerente de Misesa, Kisi Chandiramani. Bueno, estaban dando explicaciones, ¿no?, a la gente que llegaba y que preguntaba qué era lo que pasaba, bueno, pues, para de alguna manera, pues, para tenernos también informados de todo lo que estaba transcurriendo, ¿no? Y hasta ahí yo creo que os puedo contar de satisfacción en el equipo de Gobierno. Se ha reunido también a los portavoces de los partidos de la oposición para comunicarle la decisión de la jueza y darles cuenta del contenido del auto. También se ha reunido el grupo parlamentario y es previsible que en los próximos días también se convoque a la comisión local de la vivienda. Rocío, una última pregunta que yo te hago antes de que, si por Rafael quiere hacerte alguna pregunta a él. Una cosa, había gente también esperando, o sea, cuando os ha convocado de urgencia el consejero de Fomento, el señor Néstor García, ¿habéis visto o se ha sabido la ciudadanía? ¿Ha habido algún acercamiento de personas o allí en el ayuntamiento se han personado personas sabiendo de esto o no? ¿Has sabido una cosa simplemente a nivel informativo? No, no, no ha habido en el ayuntamiento, no había nadie, tampoco había nadie. La mañana en el juzgado todo el mundo sabía perfectamente que hoy el sitio donde tenían que acudir en cualquier caso era el pabellón, ¿no? Donde se iba a celebrar el sorteo y no, no ha habido ningún tipo de concentración. No se ha personado nadie en las dependencias municipales. Le voy a pasar a Rafael. Rafael, ¿tú quieres preguntarle algo a Rocío o creo que ha sido de este tema? De este tema ya no hay más que hablar, yo creo que ayer se tardaron en el pleno algunos temas que son muy interesantes y ahora pasamos a ellos, si te parece. Vale, pues Rocío, muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la línea telefónica y bueno, ya sabemos estas primeras noticias y ya nos seguirás contando. Gracias. Muy bien, gracias a todos. Hasta luego. Rafael, venga, pasemos al siguiente tema, el tema que tú decías. Entre otros muchos temas importantes para mí uno que es sangrante y es que el impuesto revolucionario, como lo llamó la oposición, en correo por los 14 euros que hay que pagar por retirar un paquete por el dicho subdua, me parece que no tiene sentido, ¿no? Que tú compres un libro de 10 euros y que tengas que pagar 14 euros porque se considera que es una mercancía. Hombre, un particular no recibe mercancía por correo y mucho menos con una cuantía pequeña, ¿no? Y esto es algo que parece que todos los grupos aprobaron por solicitar que desaparezca ese dúa y que se haga la autoliquidación. ¿Qué ocurría hace muchos años? Que había un funcionario del ayuntamiento para cobrar el ICSI, que tú sacabas el paquete, tenía la valoración en el paquete y pagabas tu ICSI, te daban tu paquete y salías. Lo que no tiene sentido es que es para que primero pague un dúa, como si fuera una mercancía valorada en 100.000 euros y sea una mercancía valorada en 20 euros y que para recibir por internet cualquier, una simple tarjeta de un ordenador que pueda costar 6 euros o un cable específico porque aquí no se encuentra en Ceuta, pues que te tenga que pagar 14 euros. Por lo tanto, esto me parece que, como bien lo define la oposición, pues es un impuesto revolucionario y que no tiene sentido que siempre la letra pequeña, cuando se toman decisiones no se tengan en cuenta Ceuta y Melilla. Un dúa es un despacho aduanero y debe existir y existe y nadie está en contra de él, pero para las expediciones comerciales, no para un particular que, como digo, reciba un libro que le cuesta 9 euros o 15 euros y tenga que pagar 14 por el dichoso su dúa, aparte después te va a pagar un 10% de ISIS, otro euro y medio más para el ayuntamiento. Esto se simplifica primero con estos acuerdos que hay con aduanas, o sea, con voluntad política, como digo siempre, y después que exista un funcionario en correo como existía hace muchos años. Yo recuerdo que, incluso de niño, que iba a sacar un paquete, decía el paquete tiene que poner el valor que es de la mercancía, venía el valor, se retiraba el paquete antes de entregártelo. Había una ventanilla al lado o un mostrador donde tú pagabas tus impuestos locales y una vez que con ese documento se lo daba el funcionario de correo te entregaba tu paquete. Esto me parece un asalto a mano armada y una injusticia total y una molestia innecesaria. Que tengas que tener un dúa para que con ese dúa tengas que irte al Ceuta Centre, coge un número, ponerte en la cola y pagar, si el libro vale 15 euros, 1,50 euros. El tiempo de las personas vale mucho más que eso. Ya aparte de la injusticia, el tiempo de tener que dar ese proceso vale mucho más que el 1,50 que tiene que recaudar la ciudad. Hombre, con la cantidad de funcionarios que tenemos en Ceuta y sobre todo del departamento de recaudación, no puede tener uno en correo, pues que lo tenga. Claro. Rafael, tenemos una llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Te oigo lejísimo, hermosa. Me oyes lejísimo. Buenos días. Yo soy oyente de la COPE de toda la vida, ¿no? Además me conocen, yo me llamo Marisa. Sí. Buenos días. Pero es que estoy escuchando lo que está diciendo Rafael y la verdad que es que a mí me ha pasado, a mí me han mandado libros y estoy esperando justamente un paquete con libros y bueno, si yo tengo que pagar ahora en correo, yo ya he pagado mi tasa que me cobra correo por el paquete. Entonces ahora que tengo que volver a pagar otra vez, ya me pasó otra vez. No, usted va a pagar tres veces porque el libro que ha comprado la península ya tiene un IVA del 21% últimamente. Justamente. Y ahora cuando llegue aquí tendrá usted que pagar 14 euros de ERDUA. Y después tiene usted que pagar el valor del libro, el impuesto local que es el ICI. Con lo cual el libro que puede costar 20 euros se convierte en 40. Bueno, pues estos libros son de bolsillo y valen seis y pico cada libro, que serán tres o cuatro libros. Pues seis y pico ya ha pagado usted un euro y pico de IVA en la península. Por seis euros no va a pedir la devolución del IVA. No, claro, es que además yo, eso ya me pasó una vez, pero me dijeron que es que el paquete era excesivamente grande, grande porque eran unos juguetes para mi nieto, ¿no? Da igual el volumen, si no estamos hablando del volumen, estamos hablando del importe. Pero ahora, si esto vuelve otra vez, pues vamos a ver. Y los que van y vienen, que van con sus coches y se traen toda la mercancía en los coches, eso no pagan nada. Y yo que me lo mandan por correo. Claro. O sea que, vamos, esto es una discriminación total. Yo estoy en contra de eso. Lo primero que hay que partir, señora mía, es que no es una expedición comercial. Un DUA es un documento para justificar una expedición comercial. Y los particulares, salvo que sea un tramposo, no traen mercancía por correo. Claro. Por lo tanto, no tenía por qué existir el DUA. Hace muchos años, en correo había un señor de arbitrio que cuando se recibía el aviso del paquete y del paquete hay que declarar el valor por si se pierde en correo, el paquete vale 100 euros. Pues usted pagaba sus 10 euros de impuestos locales, le sellaba el papelito, se lo daba al de correo y le daban su paquetito, que puede haber picaresca en todas partes, y que en vez de 100 euros el paquete tuviera un valor de 200. También corre el riesgo que si se pierde o se lo roban, usted era más que poder reclamar 100 euros. Bueno, a mí me lo mandaron una vez a Canarias, ¿eh? Sí. A Canarias. Me han mandado, o sea, el caso en mí... Pero esto es una voluntad política, por eso digo que lo que hace falta es que esa voluntad, que hay ese expreso unánimente en el Pleno, con esos acuerdos con Hacienda, funcione. Porque en este pueblo nuestro, querida señora, tenemos pequeños reinos de taifa. Sí. Y entonces la aduana es intocable, el ayuntamiento por otra parte, Hacienda por otra parte, y no le digo nada de los militares. Bueno, y ya, y los que estamos, y los del pueblo llano, nos hacemos la mismísima puñata. Porque vamos, no tiene otra aplicación. Bueno, pues... Espero que no sea así. Marisa, esperemos, esperemos. ¿Es la primera vez que te ocurre esto o ya es una cosa? Porque a mí lo que me extraña de todo esto, y por eso te lo pregunto, es que esto no nace ayer. Esto ya me parece ridículo, es que vuelva a salir hoy, o sea, ayer en el Pleno. O sea, señores, pongamos un punto. Esto es ridículo, esto vino de que vino un vistado de aduana nuevo, y como digo, cada uno son reyes en su reino, pues aplica la ley que existe, y dicen que hay que tener un DUA para despachar la mercancía. Pero es que yo parto y niego la mayor. Esto no es mercancía, son objetos personales. Justamente, es un paquete familiar que a mí me manda mi hermana desde Cádiz. Exacto. Entonces, vamos, yo es que, ya me pasó una vez, y me dieron un, vamos, me lo trajo el cartero, que tenía que rellenar, y allí a correo declarar, vamos, una cantidad de papeles. Sí, para retirar un libro de 6 euros. Un libro, vamos, que son de bolsillo, que aquí no lo hay, mi hermana pues me los manda. Y ahora digo, bueno, y otra vez, y yo pensé que eso lo habían quitado, porque la verdad que después he recibido paquete por esto de azul, por el paquete azul, y no me han cobrado, vamos, lo que mi hermana haya pagado allí, ¿no? Pero yo pensé que no tenía que pagar nada. O sea, que ahora cuando yo reciba los libros, vamos, para mandar los libros devueltos otra vez, que me dijeron, es más, me dijeron en correo, si no los quieres recoger para pagar los 14 euros, déjalo, que se cansen y los devuelvan. Porque esto es, esto no es normal. Decían los mismos de correo, me lo han dicho a mí, ¿eh? Los mismos funcionarios. Un funcionario de correo. Claro que no es normal. Figúrese que en vez de un libro es un medicamento que no lo encuentra en Ceuta y se lo manda urgentemente de otro lugar de la península, porque sea un medicamento de difícil distribución. Pues sí. O de poca distribución. Pues sí, pues sí, también se ha dado el caso, porque son... ¿Cómo se puede considerar eso un despacho aduanero como una mercancía? Esto es, para mí, es un atraco al ciudadano, así de claro. Pues lo compartimos, lo compartimos plenamente con usted, señor. Bueno, pues muchas gracias por atenderme. No, Marisa, gracias a ti por llamarnos. Venga, un beso. Un beso, gracias. Buenos días. Bueno, como han oído a Marisa, seguramente podríamos estar horas y horas hablando y personas y personas llamándonos, contándonos de este problema que junto a Rafael. Es lo que yo sigo diciendo. No entiendo. Llevamos dos años y aunque haya cambiado el señor de aduanas, seguimos con el mismo problema. El Pleno tiene que poner un punto, ¿no? O sea, el Pleno, el Gobierno... El Pleno ha puesto un punto que es solicitar, pero el solicitar no va a significar conseguir. Ya. Porque, claro, vuelvo a lo mismo que he dicho siempre. Las leyes se hacen a nivel nacional y no pensando que existe Ceuta y Melilla. Porque los técnicos que hacen las leyes en Madrid o los parlamentarios, pues no se acuerdan. Nada más que cuando hay los asaltos de la valla o cuando le interesa, ¿no? Claro, cuando llega un funcionario y dice, no, no, yo como funcionario estoy obligado a aplicar la ley y yo necesito un DUA para poder despachar esta mercancía. Ya partimos de un principio de desacuerdo, por lo menos por mi parte, que no es mercancía. O sea, que es un regalo, que es un envío, que es un pequeño objeto. Mercancía se entiende cuando usted recibe, por ejemplo, media docena de zapatos y son todos iguales. Aunque sea media docena nada más. Oiga, pues usted puede tener una pequeña boutique y usted por correo recibe media docena de zapatos. Oiga, eso necesita un DUA. Pero un pequeño libro, un cable de ordenador, una cosa insignificante, no se puede considerar mercancía. O cuando usted le manda a la península un paquete a un familiar de ropa de niños chicos, ropa usada porque le ha quedado pequeño a su hijo y se lo manda a su hermana que tiene un sobrino menor, ¿se considera mercancía? No, se pone ropa usada y no tiene ningún problema la aduana de Algeciras. En fin, vamos a ver si conseguimos resolver este problema, pero como tú dices, aparte de un atraco a mano armada... No vamos a conseguirlo nunca, tendrá que conseguirlo a la voluntad política y a los atraco. Que es lo que tú siempre dices. Claro. Solo podemos denunciarlo, que es nuestra obligación. No, desde luego, denunciarlo y hacer presión, en el buen sentido de la palabra, que la gente se levante y protesten. Porque el problema es que muchas veces no protestamos lo suficiente y van pasando el tiempo y ahí se quedan las cosas. Y nos come la burocracia. Exacto, nos come la burocracia y, como tú siempre dices, la voluntad. Dame tu opinión, Rafael, si te parece. Ayer también en la Asamblea, durante el Pleno, se votó, vamos, pidieron que a las casas irregulares, seguía caballa pidiendo, que se le pudiera dar salida a agua y luz. Desde Fomento, ayer, obviamente, esa petición no salió en grado positivo. O sea, no la votó el gobierno. Entonces, ¿tú estás de acuerdo o a forma? No, vamos a ver. También hay otro pequeño debate sobre esto. No, ahí no hay debate. Sí. No, no hay debate. Vamos a ver. Ahí hay un problema humanitario y un problema legal. Sí. El humanitario, si tú nos preguntas a cualquiera, hombre, esa casa que ya está hecha, ¿cómo no va a estar sin luz? Y tú dices, hombre, que se le dé luz. Pero hay un problema legal. Que si una edificación es irregular y no está recogida como tal edificación, ¿cómo tú puedes regularizarla o consentir que parte de la legalidad se incumpla? Porque, claro, aquí estaríamos en un supuesto de buena fe y de justicia social, que todo el mundo vamos a compartirlo, y en un supuesto de que el que hace una casa legal paga sus proyectos, sus impuestos, para que puedan tenerlo en condiciones, pues sería, de acuerdo con nuestra Constitución, un trato desigual y, por lo tanto, injusto para el que cumple la ley y paga sus impuestos. Aquí es que partimos de algo que parece ser que se nos olvida. No pongamos en primer lugar la necesidad de la familia que vive dentro de la casa. Pongamos en primer lugar el haber cometido el delito de que se ha construido una vivienda ilegal, sin proyectos, que igual el terreno no le corresponde, sin los materiales necesarios y sin la protección y garantía de que mañana no pase alguien por allí y, como está hecha de esa manera, se le caiga y mate a una criatura. Claro, si sopesamos las dos cosas, ¿en qué orden la ponemos? ¿En que hay una familia que necesita luz y agua? Te digo, sí, tiene razón. O que hay una vivienda que puede estar mal construida porque no tiene proyectos técnicos ni permisos legales y se puede caer y matar a esa familia o matar al que pase por al lado. Por lo tanto, todo el mundo queremos ser buenos y a mí me parece bien. Y la dificultad que tiene es cómo se puede buscar algo intermedio. Es altamente difícil y el gobierno no puede ir contra una ley. La oposición no puede pedirle al gobierno que le dé rango de legalidad a lo que no existe. Y si una casa es ilegal y está construida ilegalmente, no existen los archivos municipales, no tiene las garantías de tal vivienda y, por lo tanto, no se le puede hacer un contrato de agua o de luz a algo que legalmente no existe. Soluciones, pues la solución la única que se me ocurre es que haya un informe técnico urgente sobre esa vivienda, si técnicamente le dan el visto bueno a los técnicos municipales que, a pesar de haber hecho sin proyecto y sin permiso, reúnen los requisitos para poder sostenerse y regularizarla, que se paguen sus impuestos y que se agilice una vez que pague sus impuestos y tenga esos permisos de seguridad, se le pueda contratar la luz y agua. Porque otras fórmulas no existen. Pero entonces todas esas casas también se regularizarían y entonces ya pasarían de ser ilegales a... No, no, pero es que a mí, vamos a ver, es que eso ocurre cada cuatro o cinco años, cada vez que llega un gobierno nuevo se dice vamos a regularizar las casas que sean posibles y sean irregulares y se regulariza un puñado de casas y después siguen creciendo, porque es mucho más la rapidez de las personas que construyen casas sin cumplir la normativa vigente que la rapidez que tiene el gobierno y los mecanismos para paralizarla. Y claro, ahora estamos viendo, ha llegado un consejero nuevo y llegan con una fuerza, después se desinflan y dicen vamos a todas las casas que sean irregulares no consentirlo. Y hemos visto en las páginas del Faro como han tirado un ático, como han amparado una obra, pero de cuatro personas, vamos a decir, con poco peso. Pero hombre, hay áticos en la Gran Vía ilegales y nadie lo han tirado, al lado del ayuntamiento y pasan todos los días los concejales por la puerta. Rafael, la música, nos tenemos que ir, ya quedó a la una. Dame tu luz y tu sombra, si me la puedes dar, rápida. Mi luz se la voy a dar para la decisión que ha tomado la juez, no para lo de la vivienda, sino seguir los cauces y que estos cauces sean lo más rápido posible, porque no nos centremos en el problema, centrémonos en la necesidad que tiene mucha gente de ocupar su vivienda. ¿Y la sombra o la oscuridad? La sombra y la oscuridad se la voy a dar precisamente a los del dúas de correo, de que me parece, por llamarlo correctamente, un robo a mano armada. Señores, con esas palabras de Rafael Montero les dejamos. Las noticias incumben a la una, que son ya, tienen las noticias nacionales, un poco de publicidad y después a la una y cuarto sigan la segunda hora de La Voz del Faro. Muchísimas gracias y de nuevo disculpen por este retraso de esta mañana. Intentamos que no ocurra más. Gracias, hasta ahora. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro. La Voz del Faro